Ya, estás ya, listo, entonces me avisan para enseñar algún programa técnico, ¿verdad? Ya, a ver jóvenes, entonces se ven, ¿cierto? Ya, listo, entonces continuamos, ¿no? Bueno, entonces, lo que habíamos visto de los diseños de datos, etc. Ahí tienen un trabajo, ¿no? Este, y su problemática, los datos que se creen en una localidad serán usar estos multiplexores, ¿no? Ya, algunos datos, vamos a hacer, este, de cómo trabajan, pues, cómo se puede utilizar para multiplexar señales, ¿no? Porque, como vamos a ver en lo que es la organización y la arquitectura, y que es la clase que decimos esto que diría, vamos a ver la necesidad de, este, de multiplexar datos, ¿no? Hay un servicio de datos, un servicio de direcciones que tiene que multiplexar, este, la arquitectura de Long Newman también, este, la arquitectura de Long Newman también nos da otras características, de manera de datos y de manera de programas, etc. ¿ya? Los datos dicen, problemática, los datos que se generen una localidad se van a avanzar a otra. Pero este necesita un método para transmitirlos de una localidad a otra a través de un canal de comunicaciones, ¿no? Pues, canales de comunicaciones, por ejemplo, a ver si nos alcanza el título, vamos a ver ahí un documental de fría óptica, porque, justamente, lo he estado viendo con los chicos de redes, ¿no? La especialidad en problemática, y hay, bueno, lo bonito de hacerles preguntarles es que quedan desde las primeras formas de transmisión de señales, ¿no? Como, por ejemplo, este, de fogatas, ¿no? Las señales con fuego, en la época de los Ateneces, o de los Espartanos, ¿no? Después, este, comunicación de letras, el telégrafo, el teléfono, ¿no? Onda amplia, ¿no? Entonces, cómo enviar las señales, ¿no? Porque podemos caer en la amplitud de onda y hay una longitud de onda, ¿no? Entonces, si las ondas son mucho más grandes, pueden atravesar cero, boso, etc., ¿no? Y, de ahí, comienza a salir el teléfono, también, y, posteriormente, la transmisión en cable, ¿no? Lo que es el IPP, lo que viene en los laboratorios, ¿no? Y la última maravilla es, pues, la transmisión en, la transmisión en fibra óptica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el telégrafo, solamente se podía transmitir uno a la vez, ¿no? Uno a la vez, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, comienzan a dar, tipo, múltiples señales, pero en múltiples tonos, como la música, entonces, se podía hacer un multiplex, ¿no? Es decir, enviar varios, varios niveles en este tiempo. ¿Ya? Entonces, tenemos una entrada de datos, un canal de comunicaciones y una salida de datos, y una salida de datos, ¿ya? Definición. Un multiplexor es un circuito con dos a la n líneas de entrada de datos, y una línea de salida, ¿no? También debe tener una manera de determinar la línea de entrada de datos, específica que se va a seleccionar en cualquier momento. Esto se efectúa con otras n líneas de entrada, se le dirá a las entradas de selección. cuya función es elegir una de las dos a la n entradas de datos para la selección de la salida. Dos tipos básicos de multiplexor, el múltiples, ¿no? El multiplexor, de varias entradas a una salida, de uno, ¿no? De una serie de múltiples, ¿no? De varios tonos de voz, ¿no? Con un piano, el do, ¿no? El do, ¿no? El do, por ejemplo, es para conectarme con, 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 con Cecilia, ¿no? Y, digamos, este, en red significa para comunicarlo con Mario, ¿ya? Entonces, hay que multiplexar eso, tengo que tener una única, en la única, en la única, en el único canal, en el canal de datos que tenemos, este, se van a permitir las, las señales, ¿ya? y se van a entrar a varias salidas, entonces, cuando llegan al otro lado, hay que hacer el deluxe, ¿no? El del multiplexor, ¿ya? Entonces, el multiplexor es, de dos a la N, a uno, ¿no? Tenemos dos a la N, este, entradas, a una, a una salida, y el del multiplexor, tenemos de uno, a dos a la N. Y, aquí está, ¿no? Este es el semestre. Principalmente, aquí, ¿qué cosa tiene? Una salida grande, ¿no? Entonces, en las cuatro entradas, es, aquí, ¿no? A la izquierda, podemos ver, en cada tres, cuatro, cinco, seis, y tenemos, el plinomio, el plinomio. ¿Ya? Y estas son las líneas de seducción. ¿Listo? Entonces, las líneas de seducción, tenemos, si son cuatro entradas, entonces, tendrá, dos. Entonces, ya sabemos, que, en este caso, de arquitectura, este, a todos, pues, que pesa de N, ¿no? No es a la N, ¿no? Si fuera, entonces, ¿cuál sería el otro? El otro, el otro rato, sería ocho entradas, ¿no? ¿Y cuantas, cuantas líneas de seducción, tenemos, tenemos tres. un lato frío. El multiplexor 4 a 1, dice, ¿no? El multiplexor 4 a 1, dice, ¿no? El multiplexor 4 a 1, tiene seis entradas, tiene, cuatro, y una salida, ¿no? A seis entradas, ¿no? Porque hay dos, una tabla de ataque, es que, en el sentido, que necesitará, ¿no? ¿no? 4 a 1, esta es una tabla excesiva, a ver, ¿no? Si tuviéramos más entradas, ¿no? De una manera más práctica de describir un funcionamiento, es que es una tabla de función. Listo. Entonces, la selección, ¿no? Tenemos aquí selecciones, ¿no? Bueno, si son cuatro, cuatro entradas, entonces tenemos, mucho claro, ¿no? La selección sería dos, cero, 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 uno, uno, cero, uno, uno, uno. La salida sería salida, y cero, y uno, y dos, y tres, ¿no? Esas son salidas de selección, por eso decía, seis entradas, porque tenemos cuatro entradas, que son los datos, y dos de selección. Esta tabla demuestra la relación entre las cuatro entradas de datos y la salida única, como una función de las entradas de selección, uno, y dos, y dos, Ya. Entonces, esto es lo que les comentaba, ¿no? Si fuera un múltiplepsor de ocho a uno, este sería, ¿no? Aquí tendríamos de i cero a i siete, ¿no? Entonces, igual como en los, igual que en el sumador, que en el diseño del sumador, vamos a tener en cuenta que hay un medio sumador, y algún, este, sumador completo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cada vez que tú quieras hacer más datos, este, como caso, este, ¿cuál sería lo siguiente, no? Ocho, ocho, dieciséis sería, ¿no? Entonces, cada cuatro, tú vas a agarrar, y aquí vas a hacer un múltiplepsor, ¿no? Con cuantas AND, ¿no? Y posteriormente, una OR, ¿no? Y los, y de cada, de cada cuatro, vas a hacer, este, AND y OR, ¿no es cierto? Y al final, vas a terminar con una completa OR. ¿Listo? Y aquí están tres, pues si son ocho datos, tenemos tres datos de, de selección, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí ves, tres datos de selección, y debes obtener solamente de la seguida. Listo, entonces, esa es la forma de, de múltiplepsar, ¿no? Vamos al otro lado, y la, la función inversa, pues, ¿no? Es de múltiplepsor, ¿no? ¿No? De múltiplepsor o de comunicador también, ¿no? Es de múltiplepsor. ¿Listo? A ver, continuamos en inversas, ¿no? En la función inversa, cuando llegan los datos, ya, ¿qué datos ha sido seleccionado? Y todo lo tenemos que ver con el fin, con las encadas de un 0 a un 7 en este caso. Bueno, todo un lado, la cantidad de sus letras de información es en sistemas digitales, ¿no? Un ecólogo binario, DSDS, DCT, X421, etc. Un ecólogo binario, DSDS, es capaz de representar hasta todos a la n elementos distintos de información que dedicaba a la n. Un decondensador es un circuito planilatorio que conviene a la n de n, línea centrada en un máximo de más a la n de n, dos y dos y dos. ¿No? Entonces dice, ¿no? Entonces dice, ¿no? Entonces dice, ¿no? Entonces dice, ¿no? Así que en los multiplexores teníamos una entrada, este, al indicador, ¿no? Claro, ¿no? Claro, también, ¿no? Una función de selección. Entonces, si tenemos una entrada y un descualificador, tenemos una entrada habilitadora. Entonces, ¿no? Con esta entrada vale, ¿no? Todas las salidas de un 1. ¿Cuál es 0? Todas son 0. Cuando la entrada vale 1, la segunda correspondiente término y término formado por la combinación presente, las n entradas tomarán el valor 1 y las demás tomarán el valor de 0. ¿No? ¿No? A este, este, el al indicador de aquí. ¿Ya? Pues, ¿cómo es seleccionar? Si 0, todo vale 0, ¿no? Pregúntame las salidas en este caso, ¿no? ¿Ya? Y si es 1, ¿qué va a suceder? Va a depender de una tabla al indicador. ¿Ya? Pues, en este caso, por ejemplo, ¿no? Sencillo. Sería, ¿no? Para el primero, ¿no? Para el primero, 1 y 0, 0. Teníamos 1 y producto 0, 0. ¿Ya? Pues, prácticamente, eso. Estamos haciendo un desplazamiento en la dirección. En este caso, sobre los bits que estamos, que hemos, este, recibido, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un desplazamiento en la dirección. Entonces, un desplazamiento en la dirección. está en uno, ya, el selector está en cero uno, entonces este dato, ya sería cero cero uno, cero cero, ahora para el siguiente, ya si fuera el habilitar uno, este, el selector cero, 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 uno, cero, así es el selector tres de la misma forma, bueno aquí, los selectores y los datos, así es, las soluciones lógicas para las salidas del comunicador, como es, es la función de, de acuerdo a la función de, este, de salida, ¿no? Si no, 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 por eso, o trabajando con, este con las reglas de Alfa Alerturn, ya lo he visto, ya, entonces este cero, el visite, el herector, ya, ya, no siria asi, no, sería así, no, no, siria sería permita 2, C1, C0, complemento S3, permita 2, C1, I, C0. Listo, pues tu forma se muestra como se me permite, se me permite 2 por 4, ¿cuál sería la siguiente secuencia? La siguiente secuencia sería 3 por 8, 4 por C, 5 por 32, y de forma general N por 2 a la L, ¿no? La principal utilización de estos dispositivos cuando se tiene N alternativas que se pueden seleccionar, no se desea seleccionar solamente 1 a 2, ¿no? Y eso se puede hacer para seleccionar esta secuencia. Entonces, esto es un PIT de adivinación, ese sería un 3 por 8, ¿no? Un PIT de adivinación 3 por 8, entonces aquí tenemos los PITs de selección y este es el adivinador. Entonces, si es 0, todas las heridas van a ser 0, ¿no? Y si es 1, ya se le dice, ¿no? También es C, así que es una tabla de verdad, para tres valores, ¿no? También es C, así que es 0, 1, ¿no? Y después 0. Desplazamos a la derecha, 0, 1 y después 0. Después sería la tercera entrada, 0, 0, 1 y todo lo demás 0. La cuarta entrada, un desplazamiento a la derecha sería 0, 0, 0, 1 y todo lo demás 0. Entonces, este es un codificador, por ejemplo, de octal adivinario. Bueno, ese es el codificador, ¿no? Si tienes las entradas de esta forma, ¿no? Aquí está el codificador, el de 0, que es el de 0, ¿no? El de 0, ¿no? El de 0, ¿no? El de 0, ¿no? Esto sería eso. Ya. De 0, 1 y así vamos a expresarlo, ¿no? Entonces, este correspondería a la entrada 0, 0, 0. Dejamos a la salida, ¿no? El siguiente correspondería a 0, 0, 1, 0. Este 0, 1, 1. 1, 0, 0. 1, 0, 1. Y así, ¿no? Entonces, esta tabla de salida es, pues, practicamos esto, ¿no? Si hay 8 entradas, entonces, 4 ceros, 4 1, 2 ceros, 2 1, 2 ceros, 2 1, y así. Bueno, si el codificador puede comunicar, entonces, eso, el editor es un dato de cambiar, si el codificador puede implementar si el codificador pasó, que las entradas terminan directo a la entrada. Por ejemplo, la salida es A0, si igual, será igual a 1, si el codificador tal de cada es 1, o 3, o 5, o 0. Ya. La salida es A0, ¿no? igual a 1. A0 igual a 1, dice, ¿no? A0 igual a 1, ¿no? ¿Ya? En la A0, por ejemplo, para que A0 sea 1, que tiene que pasar, que D4, D5, D5, D7, que D4, D5, D5, D7, que D4, D5, D5, D6. de 6 y de 7 sean 1. Para que la 1 sea 1, tendríamos que ser que ese 1, no este es aquí, por ejemplo, este es aquí, los dos kilómetros. Entonces aquí tenemos que de 2 y de 3 deberían estar en 1, para que la 1 sea la 1. Y aquí, ¿eh? Si ya se necesita de 6 y las centradas de 6 y de 7, en 1. Entonces, las funciones de este publicador son así, ¿eh? A su aspecto de verdad. En la tabla de verdad. En el siguiente, ¿cierto? Siguiente y definiente. ¿Ya? Nueva repetir. Para que A0, ¿cuándo A0 es 1? El de 1, el de 3, el de 5 y el de 7. Ahí está. A0, el de 1, el de 3, el de 5 y el de 7. Para que A1, ¿no? Valga 1, pues se supone que las entradas de 2, el de 3 y el de 6 y el de 7. Está bien. ¿No? Y para que A3 valga 1, B4 y el de 5, entonces aquí está el número de los últimos. Deberían estar en 1. ¿Ya? elementos de memoria. A ver, esto es lo que es el primer elemento de memoria. ¿Ya? Esto es el tipo de simpropos combinador. Es el tipo síncrono. O sea, porque justamente ve, como dice aquí, necesitamos simpropismo. El tipo de simpropos secuencial más común es el tipo síncrono. Esto significa que los elementos del desenvolvimiento, o sea, que están siendo los distintos distintos distintos. La simproposización se genera un dispositivo denominado de los que utiliza el tren periódico del 15. ¿Ya? Entonces, el tren periódico del 15 va a ser la alfa del 15. Cierda binaria es capaz de almacenar un bien de información. ¿Ya? Entonces, tiene dos anillos. Uno para el valor normal y uno para el valor comunitario. La referencia de recitación es tipo síncrono. Este es el número de entradas que poseen y la manera en la cual las entradas afectan al estado lineal. ¿Ya? Entonces, en suma la lógica se utiliza el signo de tipos, tipos de C, tipos de C, tipos de C, tipos de C, tipo de C, tipo de C, tipo de C. La tabla de excitación. ¿Ya? Cuando vamos a trabajar con tablas de explicación. ¿Ya? Es decir, ¿cuándo vamos a crear este? Con estos campos de salida, ¿no? Los, el circuito así. La tabla de, las tablas de características específicas del circuito, el estado siguiente, cuando se conocen las entradas del estado presente con la general de la rendición del circuito secuencial, se conoce la percepción vamos a tener el estado presente de cimiento estábico y debemos encontrar las posiciones de entrada de flip-flop colocadas en nuestra transición para esto se usan tablas de encitación ¿ya? pues este es un flip-flop S-R, ¿no? también llamado Z-U-Z este es un flip-flop tipo B este es un flip-flop por acá este es un flip-flop tipo T entonces aquí te hablamos de QT y QT más uno ¿qué significa eso? instantes de tiempo ¿ya? entonces como es el QT sería nueve de la mañana y QT más uno sería las diez de la mañana entonces está pasado de las nueve a las diez, ¿no? entonces vamos ¿listo? Z-U-Z entonces si en un estado anterior por ejemplo reemplazamos aquí estoy viendo ¿ya? si aquí por ejemplo reemplazamos y decimos QT está en cero entonces el QT más uno también es cero ¿no? entonces el Z está en cero entonces el Z está en cero el Z y el Z no interesa voy a sumir la altura este de aquí a ver si repito ya ¿ya? entonces dice si es de cero a uno a esto también se le conoce como flancos de flanco ascendente ¿ya? a ese se le conoce como flanco ascendente ¿listo? entonces a ese se le conoce como flanco ascendente cuando cambia es de cero a uno y cuando cambia el valor en el tiempo de uno a cero sería flanco ascendente ¿ya? pues en flanco ascendente tenemos que el Z ¿no? el tipo de Z de Z en cero de tenemos que el Z valdría a uno y el Z valdría a cero ahora igual en flanco ascendente pues principalmente este tendríamos que el Z vale cero y el Z vale cero y el Z vale cero ¿no? pues las principales son aquí entonces tendríamos que verlas y les interesa es el sincronismo porque es el sincronismo porque es el sincronismo que no es necesariamente inventario pues por aquí por eso dice nuestro paz de almacenar ¿no? quien está almacenando un valor sincronismo ¿no? el Z como lo llamamos ¿no? pues en el uno a uno ¿no? el Z le interesa y el Z estaría en el Z ¿ya? pues principalmente la función del Z Z ¿no? el Z tipo SR sería cuando hay un flanco ascendente de un flanco descendente ¿ya? ¿listo? el Z tipo D ¿no? el Z entonces se encuentra aquí ¿ya? si se encuentra ¿no? que es en el mismo en el mismo valor cero cero valerá cero si es un flanco ascendente entonces activamos la salida si es un flanco descendente tenemos cero nos activamos ¿no? si se mantiene el valor en uno pues uno también si se mantiene el valor en que? se mantiene el valor en el en el tiempo ¿ya? listo luego y top Jk ¿no? todos su comportamiento en el top Jk si está en cero y cero ¿o qué va? listo ¿no? entonces el J sería cero K no le interesa en cero uno tenemos que el J sería uno y el K no le importa en el flanco ascendente nos vota en uno flanco descendente en le cae en en cero ¿no? ¿ya? y cuando mantiene el valor en uno el J no le interesa y le cae en cero listo esto debe ser la utilidad entonces si se dan cuenta el Jk es su tabla del Jk ya es muy similar al S de Asha es muy similar el suelo blanco ascendente y el ascendente lo más ascendente el primero se activa el J no lo que sería el C pero el K es que sería muy interesante sería el la diferencia ¿no? wow está terminado en cinco minutos o sea la S de Asha el mismo listo listo así sería ¿ya? ahora el Ficlo tipo T entonces repito esto sería instantes de tiempo el Ficlo tipo T sería cero cero entonces tenemos cero el Ficlo tipo T el Ficlo tipo T es un poquito más sincero solamente se activa cuando es flanco ascendente o flanco descendente es decir cuando es cambio de cambio de valores ¿no? cuando se mantiene el mismo valor simplemente da cero listo un circuito secuencial es una interconexión de Ficloops y comportas las comportas por sí mismos constituyen un circuito combinatorio pero cuando se incluyen junto con los Ficloops el circuito completo se clasifica con un circuito secuencial aquí está entonces el circuito combinatorio claro esto es un cuando no es un circuito secuencial tenemos un circuito combinatorio que no es esto es que podemos hacer entonces con 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 emotas lógicas ¿no? y este Ficloops claro es lo que hemos visto ¿no? al Ficloops el limitemos tiene como entrada las la bueno una de las salidas del circuito combinatorio que sería entrada al Ficloops ¿qué otra entrada tiene un Ficloops? el reloj el Q es el Ficloops que va a decir en el instante 1 en el instante 2 ¿no? el Ficloops puede ser las 9 de la mañana a las 10 de la mañana y un tiempo paciente entonces tiene una señal de reloj de acuerdo a esa señal de reloj flanco ascendente flanco descendente entonces el Ficloops va a tomar una determinada salida pero esa salida hay que combinarla con la salida del circuito conmigo y esa sería la otra salida ¿ya? así el circuito secuencial se especifica por una secuencia de tiempos de las entradas externas salidas externas y estados milianos del estilo virtual ¿no? expresiones de entrar en el ciclo papas tal de gramas asustados casi similar a bajar al tipo de gramas ¿no? entonces ejemplo de un circuito secuencial entonces aquí tenemos un circuito combinatorio ¿no? un circuito combinatorio 2 este es un x aquí solamente tenemos un x entonces aquí comporta sal una comporta una comporta un circuito combinatorio ¿ya? entonces eso esa entrada va a llevarse a la a la este ¿no? un circuito tipo de una entrada es ¿no? ¿ya? entonces en un determinado instante de tiempo si esto ha variado si esto ha variado entonces esta es una determinada inserida que debe ser A o A complemento ¿no? ¿listo? pues de la misma forma aquí abajo ¿no? otra forma de combinar los circuitos es para una determinada variación a uno de estos los circuitos ya un decolimitador o un y cierto y un multiplexor etc. ¿no? entonces si tienes D una señal de dolor tú y tú negativo aquí y D negativo ¿ya? ¿ya? listo lo similar bueno esto es bien seguido una combinación ¿no? dice la parte de ecuaciones central la parte del circuito combinatorio que genera las entradas a los tipsos se describe por medio de un conjunto de ecuaciones comunales ¿no? ecuaciones centrales tipsos ¿no? tablas de estados el circuito se puede hacer si es el circuito es una tabla de estados pero la parte de ecuaciones centrales ¿no?